Cusco de Cusco 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 ¡Vamos, Estefany! ¡Vamos, Ebe! ¡Ahora! ¡Ahora! Ahí está nuestro amigo Eber Puma Anko, Estefany Huancaquiste. ¡Salud, Carmencita! ¡Así, así, así! ¡Vamos, Estefany Huancaquiste! ¡Salud, Carmencita! ¡Así, así, así! ¡Es una alegría inmensa para esta pareja que ha recibido la bendición de nuestro Redentor, nuestro Dios! ¡Vamos a bailar siempre con el lindo público! ¡Va a estar la gente maravillosa! ¡Salud con los padrinos, Saúl, Maribel! ¡Y todos sentando fuerte! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos, Estefany Huancaquiste! ¡Ahora! ¡Eso! Vamos bailando Con sonidos y luces KF Señora Sonia Arriba Sonia Esa cervecita Esa patacita Bailando Ahora ¿Qué dicen los padrinos de ARA? Predigiste Singona Edith Huamán Padrinos de ARA ¡Presente! ¡Que baile! ¡Como baile nuestra amiga Estefany Esa sí Salud Estefany ¡Y como canta Chinchero! Este no está en un plato Parece que va a llover Si la metacos tocada Parece que voy a llover ¿Cómo dice? Este no está en un plato Parece que va a llover Si la metacos tocada Parece que voy a llover Parece que voy a llover ¡Ay, ay, ay! 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 Nada mía se va pasando ¿Dónde se va pasando? Dónde se va pasando No me acogí a la flor Como las flores del llamo Ay, qué chiste yo me cuento Me da tanta señora Recordando los momentos De que si no es muy feliz ¡Abrinda! ¡Eso! Y todo bailando ¡Eso! Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá ¡Vamos bailando! Dicen, dicen, dices que me quieres Dicen, dicen, dicen que me amas Si tú me quieres, ¿por qué no me atrasas? Si tú me amas, ¿por qué no me atrasas? Dicen, dicen, dicen que me quieres Dicen, dicen, dicen que me amas Si tú me quieres, ¿por qué no me atrasas? Si tú me amas, ¿por qué no me atrasas? ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Gracias a nuestra amiga Sonia! ¡Sonia! Sonidos y luces ¡Ca! ¡Eso! ¡Somos traslindas! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos bailando eres! ¡Como goza Stephanie! ¡Como se baila! ¡Como se goza! ¡Bien! ¡Acoma isla y la calorita! ¡Acoma isla y la calorita! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Goza para Osito Corazón Salud Papi Baila Reynaldo Y mi amiga Margot con mucho cariño Siempre con nosotros, siempre en nuestros corazones Paule Mayu Tampurita Panáñame Cale Gengar Panáñame Cale Gengar Abda One to see you tea Panáñame Cale Gengar Chiquitame Cale Gengar Panáñame Cale Gengar ¡Arriba, arriba! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar la gente de Inche! ¡Dónde está, familia Huanca! ¡Arriba, arriba! ¡Así, así, 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 así! ¡Sí! ¡Utiri, un beso! ¡Gracias por el cariño! ¡A nuestro amigo Freddy para Sonida! ¡Jegli, Mila, Rebelino, Kevin, Rolando! ¡Eventos KF! ¡Siempre con los engreídos del Perú! ¡No hay más! ¡Gracias por el cariño! ¡Gracias por el cariño! ¡Gracias por mi, prophets! ¿Cómo bailamos? A ver ¿Dónde está la parejita más alegre? ¿Y la familia más entusiasta dónde está? ¡Vamos bailando! Gracias al Centro Textil ¡Urpi! Corazón, ¿por qué lloras? Porque el viernes te la ves Corazón, ¿por qué lloras? Porque el viernes te la ves Si la suerte lo quemará ¡No hay remédio, no hay remédio! Si la suerte lo quemará ¡No hay remédio, no hay remédio! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Salud, salud Con la mejor cerveza de todo el Perú ¡Qué rica está! La Cusquenita Barrio Omosolay ¡Eso! Salud, Rómulo Cuidadito, Rómulo No te vayas a caer, hermano ¡La Bomba! ¡Qué bonito! ¡Que vivan los recién casados! ¡Ever y Estefany! Abandonarse en mi corazón Por buscarme otra mejor Abandonarse en mi corazón Por buscarme otra mejor Encontrarse con nosotros Igual cariño Ya no, ya no Encontrarse con nosotros Igual cariño Ya no, ya no ¡Eso! ¡Arriba, arriba! Con mucho cariño Para el ingeniero Wilber Caguana Ya no llores corazón Ya no llores corazón Ya no sufres corazón Si un amor se va Otro amor ya llegará Ya no llores corazón Ya no llores corazón Ya no llores corazón Si un amor se va Como nadie llegará ¡Hora! ¡Hops, Hops, Hops, Hops! ¡Hops, Hops! ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos bailando! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos bailando! ¡Qué baile, qué goce! ¡Ahora! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Ay, ay, ay! ¡Vuelve! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos en Tiffany! ¡Esta parejita como baila! ¡La familia más entusiasta de la noche! ¡Ven saltando! ¡Ven saltando! ¡Ven saltando! ¡Ven saltando! ¡Ven saltando! ¡Ven saltando! ¡Esta! Vamos bailando La bomba, la bomba Explotó la bomba Para bailar La bomba, explotó la bomba La bomba Ok, mis amigos lindos, preciosos Muchas gracias por darnos esta hermosa oportunidad No nos cansamos de agradecer, de verdad De que ustedes disfruten Este maravilloso estilo musical El folclor al estilo San Mateo Hoy contendido